Por quinto año consecutivo se viene realizando Sembrando Cine 2013. Se trata del único festival de cine medioambiental. Aprendamos a cuidar el medioambiente con Sembrando Cine. A mí tómame, con mi Gustavo. Hola. A ver, mando un mensaje por el medioambiente. Hola, hola. Para el medioambiente. Este ambiente. Sembrando Cine es un festival de cine de medioambiente que organiza la asociación NOMAS, de la cual formo parte. Surgió en el 2009, ese fue el año del primer festival, con el interés de concientizar y sensibilizar a la población en todas las temáticas de medioambiente que pueda haber. Este año, 2013, estamos celebrando la quinta edición del festival de Sembrando Cine 2013. Y este año decidimos tener como tema la protección de áreas naturales. Y escogimos como frase, ¿quién cuida a quién? Haciendo referencia a cómo nos cuida el medioambiente, la naturaleza. Y haciendo un llamado a cómo debemos nosotros tomar acción y concientizarnos y tomar acción para también cuidar el medioambiente que nos rodea. Con los plásticos, las envolturas, las bolsas, todo aquello que iban a votar, vamos hoy a jugar con ellos y vamos a conseguir hacer nuestros propios juguetes. Hoy día les recomiendo el planeta, es el día del planeta. Pero antes de buscar algo, piensen y reciclen. Nuestras actividades son gratuitas, todas las proyecciones de cine y el festival también igual son gratuitas. Nos proyectamos en diferentes parques, en diferentes plazas de los distritos de Lima. Igual también siempre estamos en algunas salas, cada año ha ido aumentando el número de salas. El primer año me parece que solo estuvo en el cinematógrafo de Barranco. Y luego año a año ha ido aumentando el número de salas. Bueno amigos de Metrópolis, les recordamos que estamos aún con el festival Sembrando Cine 2013. Quedan pocas fechas, así que no se le vayan a perder. Todas nuestras proyecciones son gratuitas. Amigos de Ucayali, en especial, todas las poblaciones alrededor de Pucalpa, espérennos ahí. Vamos a tener varias proyecciones muy bonitas ahí. Y pueden encontrar toda nuestra programación en www.sembrandocine.com Y pueden seguirnos en el Facebook como No Más Perú. ¡Gracias!